Gracias, muchas gracias compañeros en estudio, Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Seguimos describiéndole minuto a minuto, detalle a detalle, todo lo que está dejando esta increíble matanza en el municipio de Choloma Cortés. En estos instantes estamos obteniendo imágenes exclusivas. Nuestro compañero Oscar, el bolita Perdomo, captando imágenes cuando en estos instantes están bajando los cuerpos. Es increíble observar cómo dentro de este vehículo venían apilados cuerpo sobre cuerpo al interior de estas bolsas blancas. De igual manera, al no ser suficiente, también un vehículo de paila venía cargado de más cuerpos. Estamos observando los empleados de aquí del Ministerio Público, uno de ellos con un traje completamente blanco, el otro con un uniforme color azul, utilizando también botas blancas cuando van a proceder ya a subir otro de los cuerpos más. ¡Qué horrorosas imágenes! Simplemente da esas calofríos, ahí estamos observando donde suben otra bolsa blanca más a esta carretilla para poder ser ingresada también a los freezers de medicina forense. Quedan todavía al menos unos 13 cuerpos dentro de este vehículo de la morgue, donde como les hago mención, ya han comenzado también a venir familiares. Familiares no solamente de Choloma, sino también de sectores como Santa Bárbara, donde también eran oriundos estos jóvenes. Hemos estado obteniendo declaraciones y vamos a seguir platicando con los familiares. Ahí están observando ustedes las imágenes que estamos obteniendo de forma exclusiva, donde están bajando los cuerpos uno a uno de estas 11 víctimas que lamentablemente al interior de un villar en la colonia Victoria fueron masacrados a mansalva, sin permitirle siquiera pedir clemencia. Los individuos solamente ingresaron a este negocio y les quitaron la vida. Así que esto es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en la morgue, en medicina forense, donde ya prácticamente está concluyendo lo que es bajar ya los cuerpos y introducirlos a los cuartos fríos. Ahí estamos observando estas imágenes. Qué terrible, qué terrible lo que tenemos que informar en medio de que ya las autoridades, la Presidenta de la República ha mencionado medidas como toque de queda en el municipio de Choloma. Esto es lo que está ocurriendo. Esta matanza, este baño de sangre ocurrido en horas de la noche en el municipio de Choloma. Ahí está avanzando en estos momentos, cargan otro cuerpo más el personal y en estos instantes van a ingresar de igual manera a los cuartos fríos. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Al parecer aquí estarían descargando también, oigan bien, a la madre y al recién nacido, que fueron también vilmente asesinados en la residencial Villa Valencia, en el municipio de Choloma. No para la sangre, no para la sangre, minuto a minuto le detallamos lo que está ocurriendo. Imágenes de mi compañero Oscar, el bolita Perdomo, con ustedes al estudio.